¡Hey que tal parcerito! Yo soy AndroxSK8, bienvenidos a mi canal Vamos a ver el séptimo video de la serie de tutoriales donde estoy enseñando a desbloquear Todas las skins del pase de batalla de la temporada número 6 de Warzone En este video continuaremos con Golem, quédate hasta el final para enseñarte como hacerlo Así que, ¡vamos! Bueno parceritos, en videos anteriores había dado unas pequeñas indicaciones Pero en este video vamos a recordarlas nuevamente Sin embargo, si quieren ver el video en la parte superior estará apareciendo un pequeño enlace que los llevará directo allá Bueno gente, y el primero es tener el pase de batalla comprado, lógicamente Pues si no lo han comprado, háganlo ya que ya estamos a solo dos días de que se termine el pase de batalla Y segundo, ya que en este video vamos a estar desbloqueando todas las skins de Golem Tener mínimo hasta el nivel 50 del pase de batalla para poder hacer estas misiones Segundo, para las misiones que tienen que ver con bajas Importante entonces equiparse la munición Fuerza Vulnerante Tenerlo en el espacio izquierdo Ya que esto les va a permitir hacer mucho más daño a los disparos Así les será más fácil hacer las bajas Y bueno, ya aquí con Golem vamos a ver la primera misión que nos dice En Warzone sobreviven el gas 7 segundos teniendo a Golem como operador de la coalición Esta misión la pueden hacer mucho más fácil si compran una máscara de gas en la tienda de Warzone Ya que con esa máscara de gas y con su vida completa pueden durar aproximadamente entre 15 y 20 segundos Lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos en Barracones, Tarjetas de Visita Y aquí lo encontramos, todos los santos Golem La segunda misión de Golem nos dice Consigue 10 bajas con fusiles tácticos o de precisión teniendo a Golem como operador de la coalición El arma que utilizamos para hacer esta misión fue la CAR con la siguiente clase ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! lo que es lo que vamos a hacer esta misión encontramos en operadores personalizar y aquí lo encontramos carmín la tercera misión de golem nos dice activa la racha de bajas ataque rachimos tres veces teniendo a golem como operador de la colección lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos en operadores personalizar frases y aquí lo encontramos clásico una maniobra clásica y la última misión de golem nos dice activa cinco mejoras de campo teniendo a golem como operador de la coalición lo que desbloqueamos al hacer esta misión lo encontramos con la en operadores personalizar y aquí lo encontramos líquen y listo parceritos esto fue todo por este vídeo así que si les gustó no olvides suscribirse activar las notificaciones dejarme su buen like y seguirme en twitter donde estaría haciendo todos mis directos el link lo encontrarán en la descripción así que nos vemos y y y y y y